Con disciplina y perseverancia, los estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Cambridge, de Florida Blanca, Santander, alcanzaron una de sus metas académicas más anheladas, ser los mejores del país según los resultados de la Prueba Saber 11. Este camino a la excelencia fue liderado por los directivos del colegio y por el profesor Milton Ochoa, que puso a disposición la experiencia y el recurso humano de su empresa de asesorías académicas para posicionar a estos estudiantes en el primer lugar. En el siguiente informe le contamos cómo lo lograron. La actitud siempre ha sido muy receptiva y todos dispuestos a dar lo mejor de cada uno. Estamos muy felices por la Prueba, a disfrutarla. Ya siento muchísima ansiedad de salir allá, presentarla y darla toda. Existe un gran compromiso integral por parte de la institución, por parte de mis compañeros y eso nos hace estar seguros de que la vamos a sacar del estadio. Estamos muy confiados que sus resultados les van a servir para ingresar a las universidades de su preferencia. Nunca, nunca había tenido una promoción tan buena como ustedes. Nunca. Obtener el puntaje más alto en la Prueba Saber 11 no es tarea fácil. El primer reto que asumieron fue entender que trabajando en equipo podrían lograrlo. La preparación ha sido de verdad un esfuerzo no solo de los estudiantes sino también de los profesores. Nosotros venimos, nos quedamos en las tardes hasta las seis en el colegio, también venimos los sábados, en vacaciones tomamos diferentes cursos intensivos. Pero la preparación no se centró solo en lo académico, la parte emocional fue factor clave del éxito. Yo creo que decir que hay tranquilidad no es cierto. Yo creo que siempre produce nervios, mariposas en el estómago de los estudiantes y por supuesto de todos nosotros. Nuestros estudiantes pues están listos, de todas maneras les tenemos preparado ahorita un paseo para que se vayan y se relajen, unas conferencias que no tienen nada que ver con las pruebas del Estado, de tal manera que puedan despejar la mente y bueno, pues estar en la medida de lo posible tranquilos y ojalá puedan dormir bien la noche antes para que puedan asumir el reto de la mejor manera. A 24 horas del examen el equipo de Saber Noticias acompañó a los estudiantes del Colegio Nuevo Cambridge a una actividad que rompió con los esquemas tradicionales. Mientras miles de estudiantes del país estaban repasando fórmulas matemáticas o enunciados filosóficos, ellos compartían gratos momentos. El plan fue mantenerlos activos durante todo el día, por eso la jornada inició muy temprano el sábado, pero para sorpresa de muchos, la tarea en esta oportunidad era reír sin parar. La agenda incluyó al reconocido periodista deportivo Javier Hernández Bonieta, que compartió con los estudiantes las estrategias y tácticas que han llevado a la cima a las grandes estrellas del fútbol. Bueno, la idea era demostrarles que no hay barreras, que todo se puede superar, que en la vida la palabra fracaso no existe, existen los obstáculos, existen los inconvenientes, cualquier tipo de tropiezo, pero la palabra fracaso no existe porque uno fracasa es cuando renuncia a sus propios sueños. El día finalizó con una cena, reunión que aprovecharon para recibir indicaciones del profesor Milton Ochoa. Llegó el gran día. Los estudiantes fueron citados en el centro de inglés SECAN, de la ciudadela en Bucaramanga, a pocas cuadras del lugar donde presentarían el examen. Allí se ajustaron detalles. Segundo, nadie entrega antes de las 11 y 30. Máximo. Aquí los vamos a esperar, aquí vamos a almorzar y arriba vamos a descansar, ¿de acuerdo? Si está lloviendo no se preocupen que vamos a tener 10 sombrillas para cuando salgan. En este momento, en esta mente ya es como calma, o sea, ya sabemos que estamos acá, que solo es que nos entreguen el examen y responderlo porque tenemos todos los conocimientos y todo el apoyo. O sea, ver al rector, a químicos, a ustedes, todo es, da seguridad más que todo. Pero los más expectantes con lo que sucedía alrededor eran los padres de familia, que mostraron en todo momento apoyo a sus hijos. Pues sí, la presión es bastante, aunque hemos estado tratando de estar muy tranquilos porque estamos seguros de lo que saben, de lo que han hecho y del compromiso que tienen con ellos, con el colegio y con la familia. Pues ellos ya hicieron su proceso, su trabajo y nosotros estamos aquí con muchas expectativas y sentimientos encontrados por nuestras hijas mucho, por nuestros hijos y son un grupo muy lindo. Gracias a Dios, Dios quiera que todo les salga bien a todos. Y como todo un equipo victorioso, fueron despedidos con orgullo por sus familiares y docentes. Minutos antes de entrar a la prueba, los jóvenes recibieron atentos las últimas indicaciones y su entrenador llevó la motivación al máximo nivel. ¿Cuál es nuestro deseo? ¡Sé primeros! ¿Cuál es nuestro deseo? ¡Sé primeros! ¿Cuál es la misión? ¡Sé primeros! ¿Cuál es la misión? ¡Sé primero! ¡Vamos! 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 Las horas avanzaban y con ella la angustia de los familiares, quienes ultimaban detalles en el sitio para recibir a los protagonistas de la jornada. Luego de casi cinco horas y en grupo, como siempre, los estudiantes salieron de presentar la primera sesión. Te lo dije, te lo dije. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Te lo dije, te lo dije. ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias Toad Keyona Tranquilo, con ustedes nada más să pierdACE y să pierd下り una 1600 bulgur. ¡E inversión! ¡Vamos! 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 ¡Que toda laева ya terminada! ¡Tancos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez almorzaron, tenían espacios habilitados para descansar durante 45 minutos. Con las energías recargadas, quedaron listos para continuar con la prueba. Una de las principales recomendaciones del profesor Milton era aprovechar todo el tiempo dispuesto para la prueba. Y así fue. Los estudiantes del nuevo Cambridge la cumplieron a cabalidad, siendo los últimos en salir. Y sus rostros reflejaban la satisfacción de la misión cumplida. El apoyo de todo el mundo, papás, colegios, profesores, Tenochoa, todas esas palabras. Simplemente decirle, usted puede, usted es grande, yo creo que eso lo llena a uno para darle a todo en el examen. Bueno, ellos presentaron entre décimo y grado once, más o menos 14 simulacros. Y esos 14 simulacros ellos pedían más, entonces por eso les digo que son únicos. Aquí fue el colegio, fue Milton Ochoa, fueron los alumnos, fuimos los padres de familia, porque hoy estuvimos aquí, trajimos el almuerzo, estuvimos pidiendo ellos almohadas, todo para que todo funcionara bien. Los pequeños detalles, los pequeños detalles son fundamentales. Tener paraguas por si llovía, trabajar el día antes del ITFES para poder combatir ese problema que es el sueño del día anterior, para que ellos estuvieran relajados, tener un sitio cerca donde pudieran descansar, donde puedan comer. Los pequeños detalles, estar pendiente de la chica que se enfermó, estar pendiente del chico que llega tarde, estar pendiente de los pequeños detalles seguramente es parte de este proceso y para bien. Así culmina un proceso de tres años de preparación, donde el cuidado táctico definitivamente marcó la diferencia. En el año 2015, los estudiantes del Colegio Nuevo Cambridge ocuparon la posición número 19. En el 2016, alcanzaron la posición número 3. Y este año, lograron el puesto número 1, una posición de privilegio entre los colegios más destacados, según los resultados de la Prueba Saber 11 Calendario B. Por eso, en nombre de Saber Noticias, queremos felicitar a toda la comunidad educativa, a los directivos, el rector, los docentes, al profesor Milton Ochoa, a los padres de familia y finalmente a los estudiantes, que demostraron que con disciplina se puede alcanzar el éxito.